La primera muerte de un menor en Nueva York contagiado con coronavirus se reportó este lunes. El Departamento de Salud de la ciudad indicó que el menor tenía entre 0 y 17 años sin precisar la edad. El Departamento de Salud de la ciudad indicó que el menor tenía entre 0 y 17 años sin precisar la edad. La víctima del COVID-19 sufría de otras condiciones de salud que tampoco fueron especificadas. Este fallecimiento rompe con el patrón de decesos registrados. La mayoría de las muertes son de pacientes de 18 para arriba. Por otra parte, cuatro mujeres murieron durante un incendio que se suscitó a las 7 y 15 de la noche en un edificio de apartamentos de seis pisos ubicado en el 1560 de Grand Concord en el vecindario de Mount Eden justo frente al Hospital Lebanon. El Departamento de Bomberos señaló que el incendio se produjo en el último piso y que se propagó con velocidad. El edificio fue evacuado de inmediato y las cuatro víctimas fueron trasladadas al Hospital Montefiore donde se declaró su muerte. Vanessa Vázquez, Informativo New York.